De inmediato nos trasladamos con Melanie Castillo que va a darnos información acerca de la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante Melanie, te escuchamos. Así es Roger, muy buenas tardes. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela que es presidida por su primer vicepresidente Diosdado Cabello. Escuchemos. Analizando, revisando, pasándole revista a las actividades, a las agendas, a lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos días. Y una de las cosas que cubre pues el impacto noticioso sin duda es la convocatoria al referéndum consultivo del día 3 de diciembre. Esto tiene ya fecha y cronograma, como se hace en una actividad, una cosa electoral, que es una contienda electoral donde el CNE tiene toda la experiencia del mundo, tiene toda la organización, con todo el bagaje de, bueno, de cuántos eventos, 29 hemos hecho en 23 años, 24 años de revolución. Y queda de la siguiente manera el cronograma electoral en la fecha pues. Acreditación de testigos desde el 17 de noviembre al 1 de diciembre. Aunque ustedes no lo crean, hay gente de la oposición que apuesta a que Venezuela no tenga política sobre nuestra Guayana Esequiba. Porque para ellos la política es la política entreguista, pues, de no decir nada porque está la Exxon de por medio. O están las transnacionales petroleras, que son empresas de sus amos, de sus jefes. Simulacro electoral el día 12 de noviembre. La feria electoral que arranca el 1 de noviembre al 28 de noviembre. Capacitación y acreditación de los miembros de mesa desde el 1 de noviembre al 2 de diciembre. La campaña electoral arranca desde el 6 de noviembre al 1 de diciembre. La recepción del material electoral en los centros electorales desde el 29 de noviembre al 1 de diciembre. Instalación de mesas electorales al 1 de diciembre. Constitución de las mesas el 3. Y celebración del referéndum consultivo, el acto de votación, el mismo 3. Nótese, nótese que las mesas se instalan el día 1 de diciembre. Es decir, dos días antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque ahí se reciben los cuadernos, ahí se verifica que estén presentes todos los que van a participar en la organización del proceso. Los detalles. Los detalles. Los detalles. Todo de acuerdo a la constitución y a las leyes de Venezuela. Preparándonos para el referéndum. Nosotros hemos puesto en la mesa, y el país ha puesto en la mesa, a través del Consejo Nacional Electoral, todas estas fechas son propias del Consejo Nacional Electoral, que son los garantes del proceso. Pero además, las preguntas, las preguntas que es importante que nuestro pueblo, el pueblo venezolano, independientemente de la postura política que tengan, sepa las preguntas que se van a hacer, tenga conciencia clara de esto y vaya más allá. Vaya, vaya más allá, pues. Porque una de las cosas que quizás reclama la historia es nuestra consecuencia en este tema. Que a veces lo dejamos pasar un tiempo, pues. En las preguntas anunciadas por el CNE, la primera, está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos en nuestra Guayana Esequiba. Sí, dicen aquí. Estamos de acuerdo en rechazar por todos los medios el laudo arbitral de París. ¿Estamos claros? Dos, apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Sí. Es el Acuerdo de Ginebra, no hay otro. No hay otro, pues establecen, están las reglas claras de juego. Nada puede hacerse de manera unilateral, de estar consensuada y participar en ambos países. Entonces, tercero, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver los problemas, para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Sí. Que no tiene nada que hacer la Corte Internacional de Justicia. Esto todo debe estar referido al Acuerdo de Ginebra. Esto debe estar muy claro para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Cuatro, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Sí. Sí. Dice, la pregunta cuatro. La cinco. Guyana, bueno, se ha basado o basa su intención en que ellos son pequeñitos y nosotros somos grandotes. Y basado en eso nos quieren arrebatar un territorio y disponer de nuestro mar territorial para entregar concesiones y permitir que vengan empresas transnacionales de los grandes países pertenecientes a los imperios para la explotación de esas áreas. Nosotros nos oponemos a la pretensión de Guyana. Cinco. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado de Guyana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluye, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y al Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Sí. Sí. Ustedes, miren. Ustedes, el Esequibo es de Venezuela. Nos pertenece. Nos pertenece el Esequibo. Este es el mapa. Nos faltan 34 días para ese referéndum del día 3 de diciembre. La participación de todos los venezolanos y venezolanas es fundamental en la defensa de nuestro territorio, lo que le vamos a alegar nosotros a nuestros hijos, nuestros nietos y a las generaciones futuras. No vale quedarse estacionado, no vale negarse, no vale quedarse en la casa, no vale oponerse por supuesto, a los derechos que tiene Venezuela en la Guayana, nuestra Guayana Esequibo. Todo lo que esté al oeste del río Esequibo le pertenece por historia a Venezuela. Eso no está en discusión. Dice que ninguna pregunta dice, ¿está usted de acuerdo que eso le pertenece? No, eso está claro. Lo que estamos es consultando las políticas, el qué, el cómo hacerlo. El qué está claro, el cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y vendrán los planes, pues. Vendrán los planes. Fíjense que por ahí sale el gobierno títere de Guyana, que gobiernan allí las transnacionales petroleras, hoy ante la Corte, esta misma Corte Internacional de Justicia, que impida o que suspenda el referéndum que nosotros tenemos el día 3 de diciembre. Imagínense, tamaña soberbia de Guyana, de su jefe, que van a la Corte Internacional de Justicia, a que la Corte suspenda en Venezuela ese referéndum. ¿Con qué autoridad? ¿Cómo es que ellos van a pensar que nosotros vamos a dejar que vengan otros países a imponer sus leyes aquí en Venezuela? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros lo entendemos, porque esta es la constitución más avanzada del mundo, ¿ves? Y muchos de esos que están en la Corte Internacional de Justicia, como obedecen al imperialismo norteamericano, no tienen una constitución tan avanzada como esta. donde están previstos los referéndums para consultar, inclusive el referéndum para revocar cosas que en otros países no existen. Cosas que en otros países no existen. Entonces, 3 de diciembre, una cita con la historia. 3 de diciembre, una cita con nuestra patria. Una cita, bueno, con un anhelo de todos los venezolanos, de que esas tierras vuelvan a su destino original, que no es otra cosa que a Venezuela. A Venezuela. ¿Les guste alguno o no les guste? Esta semana, el día jueves, hicimos nosotros aquí, otro de los temas que hemos consultado, ha hablado, pues, una marcha hermosísima, aquí en Caracas, en apoyo al pueblo palestino y en rechazo al genocidio, al genocidio que el Estado sionista de Israel está cometiendo sobre todo ese pueblo. Se habla de manera conservadora, esto es terrible, se habla de manera conservadora que más de 7 mil niños han sido asesinados. Y no puede ser que la ONU no exista, no puede ser que otros países que están siendo afectados hoy día, ahí mismo en la zona no digan nada, no hagan nada, y que el mundo en silencio, y digo el mundo porque, bueno, son los que generan la noticia, son los dueños de los medios, pues. Entonces, no les importa absolutamente la masacre de un pueblo, previsible lo que iban a hacer. El sionismo actuando en complicidad, bueno, con los poderes imperiales para acabar con un pueblo. Para exterminar a un pueblo terrible. Nosotros hicimos una marcha de apoyo, estuvo el hermano embajador acompañándonos, y este día sábado 4 hay una movilización mundial en apoyo a Palestina. Ha habido movilizaciones extraordinarias en países que nadie se lo imaginaba. El pueblo de manera espontánea ha salido a marchar en apoyo al pueblo de Palestina. Y este sábado hay una movilización mundial y en Venezuela también haremos nosotros una gran movilización para acompañar la lucha del pueblo palestino, para que más temprano que tarde también se haga justicia ahí, y los territorios ocupados por el Estado sionista de Israel les sean devueltos a sus dueños reales, que es el pueblo de Palestina. Nuestro cariño, nuestro amor, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento con ese pueblo que hoy está siendo masacrado ante la vista desentendida de los grandes poderes imperiales, incluida la inservible ONU, la inútil organización de Naciones Unidas. Dan, verdad, la pena es lo que dan. Entonces, nos veríamos el sábado 4. También hoy sale una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, ustedes ya saben pues, la decisión que tiene que ver con un tema que algunos han querido impulsar, acompañamos esa decisión porque es nuestra visión, aquí está la Constitución y las leyes. Todo está aquí, lo demás son inventos y propaganda, lo demás son inventos y propaganda. Mañana es el día martes, martes 31, Natalicio de Alí I, va a haber una manifestación en Falcón, el gobernador invita para allá, acompañar a los recuerdos pues del nacimiento de Alí. Y esta semana viene una delegación de altísimo nivel, viene una delegación pero de altísimo nivel del Partido Comunista de Vietnam, acá van a estar en Venezuela en visita, para ser atendidos por el partido, por el gobierno, para tratar temas conjuntos de desarrollo, de hermanamiento, de luchas comunes, pueblo heroico como el pueblo de Vietnam. Nosotros los recibiremos con mucho afecto, mucho cariño, estaremos con ellos, compartiremos, van a revisar algunas de las cosas que nosotros hacemos aquí, nosotros vamos a revisar algunas de las cosas que ellos están haciendo porque es la misma lucha al final. Ellos vencieron al imperialismo, lo han vencido, no una vez, varias veces lo han vencido. Entonces, nosotros luchamos y luchamos y nosotros también vamos a vencer al imperialismo, no tengo duda de eso. No tengo duda de eso. Seguimos además con todo el despliegue nacional del partido, hicimos esta semana 318 encuentros organizativos, 18 marchas municipales, 157 jornadas de formación, 573 reuniones y asambleas de base, 547 cafecitos, 69 sancochos, 210 jornadas de despliegue social, 5 actividades de muralismo por el Esequiba, se van a aumentar seguro, pues, seguro por nuestra Guayana Esequiba. Por cierto, le cayeron encima algunos señores opositores a una compañera, la compañera Génesis fue, ¿verdad? Porque ella habla de la Guayana Esequiba, de la Guayana Esequiba. Guyana es un país que, por cierto, nos quiere robar nuestro territorio, que está gobernada por la ExxonMobil y las transnacionales petroleras. Y nosotros en nuestro referéndum estamos preguntando si el pueblo está de acuerdo en que se cree el Estado Guayana Esequiba. Y seguramente eso tendrá diputados, ¿eh? Seguramente eso tendrá, claro, un Estado con una estructura, con una estructura, pues, y tendrá habitantes, ciudadanos y ciudadanas venezolanos que vivirán allí, a los cuales el Estado venezolano le da toda la garantía, entregrada cédula y identidad. Una pregunta que está allí. Yo voy a votar, por esa voy a votar sí, pero voy a votar cinco veces sí, yo no sé qué van a votar los demás. Son cinco preguntas, cinco veces sí, cinco veces sí, sin duda de ninguna naturaleza. Pues, por nuestra patria, por nuestra patria lo que sea. 166 actos de la UPAS, de las Unidades Populares para la Paz, eso es una cosa que va agarrando fuerza, pero extraordinaria. Esta semana me tocó estar en Carabobo, en Carabobo. En Caracas también, correcto. Hicimos los actos de la UPAS, la conformación, ya en todos los Estados. Y hay Estados que están listos esperando la juramentación. Vamos a ver, porque cómo vamos cuadrando las cosas. Tenemos el referéndum, que es lo prioritario para nosotros ahora. El referéndum tiene fecha, ya. Las UPAS se van conformando. Pero ahora, después de la conformación, viene la instalación y la juramentación de cada uno de los, de todas las Unidades Populares para la Paz, que son 52.542 en todo el territorio nacional. Imagínense este acto. ¿Cuántas es que hay aquí? ¿Cuántas calles? Perdón, 2.653 comunidades por 24 personas que tendría cada UPAS. ¿Cuánto da eso? 63.672 personas, mínimo. ¿Un acto? Bien, mire, las 2.000 y tantas. Una, dos, tres, hasta las 2.000. Y detrás de cada uno de ellos, cada uno con su jefe y jefa, y detrás, un equipo. Májate, qué bonito acto. Qué bonito. Esto lo estamos haciendo en todo el país. ¿Y para qué es eso? Para garantizar la paz de todos los venezolanos y las venezolanas. No sólo los chavistas. No sólo los chavistas. Para repudiar los actos de violencia y los llamados a desobediencia de algunos desde la comodidad de vivir en otros países con el dinero que se robaron aquí en Venezuela. Y de allá, desde allá, desde lejos, pedir que nuevamente se incendie el país. Ellos no pudieron, muy inecto, pero desde lejos ahora sí creen que lo van a lograr. Desde la UPAs van a esa fase de garantizar la paz de todos y de todas las venezolanas. Hicimos 2.102 actividades y movilizamos 205.821 personas aproximadamente. Números que tenemos hasta ahora, 48.726 actividades y hemos movilizado 4.831.556 compañeros. Vamos a seguir. La movilización es la base fundamental de un proceso revolucionario. Pueblo en la calle, pueblo pendiente, pueblo activo, pueblo activo, pueblo que no se rinde. Nosotros hemos resistido lo que llamamos pues la resistencia activa. Nosotros no hemos resistido todos estos años tirando un chinchorro a ver lo que pasa. No, no. No es a ver lo que pasa. Nosotros estamos propiciando que las cosas se hagan. Que se hagan. ¿Se hagan en qué? En función del bienestar de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Si hay alguna pregunta se los agradezco. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a todos los presentes. Un sector de las oposiciones denuncia la judicialización de sus eventos. ¿Qué implicaciones tendrá la sentencia del TSJ para neutralizar un posible plan golpista que estén orquestando? El Ministerio Público además avanza en la investigación a la Comisión de Primarias y a Súmate. ¿De qué manera se pueden explicar al mundo estas acciones teniendo en cuenta las campañas que ellos han protagonizado? Gracias. Sí, todo recuérdate, Melanie, que comienza con el tema de las inhabilitaciones que están contempladas aquí en la Constitución. Y del respeto a las decisiones de las instituciones del Estado. Donde la Contraloría General de la República es una de las instituciones del Estado. Con peso, que debe respetarse. Una persona es inhabilitada por la Contraloría. La oposición, sin Contraloría, sin Constitución, inhabilitaron a una cantidad de candidatos de ellos que querían participar. De ahí viene una solicitud del señor Brito, José Brito, ¿verdad? Un diputado, que a él no lo dejaron participar. Lo inhabilitaron. No, usted no puede. Inhabilitado. Le hicieron público, notorio, comunicacional. Le cerraron las puertas a un sector de la oposición. Esa es la oposición que pide elecciones libres, transparentes, verificables, auditables. Nadie puede auditar eso que ellos hicieron. Nadie lo puede hacer. Para nada. No están judicializando. Él fue y acudió ante los organismos para exigir una explicación sobre lo que ocurrió. Y los organismos van tomando decisiones. Ahora, se le advirtió de con bastante antelación que lo que estaban haciendo, y no lo hicimos nosotros con la intención de nada, de lo que estaban haciendo era ilegal, que el financiamiento tenían que explicar. Llamaron hasta una rifa. ¿Quién ganó esa rifa? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está el dinero? De eso. No hay explicación para los que compraron el ticket. Son unos estafadores. Y se está actuando. Ahora, eso depende de la justicia. Ahora, ¿tú sabes, Melanie, cómo inhabilitaban en la Cuarta República? Los asesinaban. Los mataban. Los desaparecían. En la Cuarta República. Casualmente, mira, aquí está. Aniversario del asesinato, primero de noviembre, de Livia Gouvernet. Una niña. Una joven. La inhabilitaron para toda la vida, asesinándola. Un cuadro político. Nosotros no hacemos eso. Constitución y la ley. El gobierno no hace nada de eso. El Estado es otra cosa. Ahora, ¿tienen un gran aparato de propaganda? Bueno, que lo tengan. Bueno, que lo tengan. Que lo tengan. Ahora, la realidad es otra. La realidad es otra. Ellos hacen cálculos sobre cosas que no tienen base y normalmente el taparazo que se dan es más fuerte mientras más altos están. Eso va a ocurrir ahora. Ahora, así como dijimos nosotros, lo hemos advertido desde el principio que eso era ilegal, que no cumplía con los parámetros, que hicieron fraude. Fíjate que, mira, no han hablado más de los números, de cuánto sacaron. Porque es que eso es impublicable. Eso no tiene ningún sustento de nada. No hablan más de números, ¿eh? De nada. Se les cayó ese argumento. Ahora van el que están perseguidos. Que nadie va a inhabilitar a 10 millones de venezolanos que votaron, porque ahora votaron 10 millones. El tema de, así como le dijimos eso, que era ilegal, se lo volvemos a decir hoy, ¿qué dijo hoy? 30. El que está inhabilitado, no va. La que está inhabilitada, no va. Llámese como se llame, que diga que llamó a Biden, abusa, quien quiera. No va. Eso no depende de nosotros. Está aquí en la Constitución y la ley. Casualmente hoy sale una sentencia que habla de personas inhabilitadas por 15 años. Inhabilitaciones firmes de 15 años. Y ahora todo esto que están haciendo se les suma. Después no vayan a chillar, pero todo lo que están haciendo al cometer este tipo de delitos se les suma. Nosotros, yo en lo personal siempre he dicho que habrá pues en algún momento que aprobar la ley del poder moral. Hay personas que están inhabilitadas moralmente para ejercer cargos públicos. Por ejemplo, una persona que pidió invasión a su país, una persona que pidió sanciones contra su propio país, y además se vanaglorian de eso y lo exponen, muchos desde el extranjero, personas que promovieron actos de terrorismo en su país, están inhabilitadas moralmente para ejercer cargos de elección popular. Eso en otros países existe. Y ese era el principio fundamental, bueno, el principio fundamental de Bolívar era otro, ¿no? Bolívar pensaba que los que tocaban al dinero y se metían contra su propio país, pena máxima. Nosotros no. No es una invitación política. No tienen, no tienen autoridad, no tienen el requerimiento moral mínimo para ejercer un cargo público. Entonces nosotros se lo hemos dicho hasta el cansancio. No va, no va, no va. Puede chillar, patalear, hacer lo que quiera, hacerse la loca cuando se lo preguntan. No, estoy habilitada para... No va, no hay forma. No hay forma, no le busque cinco patas al gato que tiene cuatro. No vamos a aceptar presión de nadie. Este país no le acepta presión a nadie. Lo han intentado de todo contra nosotros y no han podido. Ahora nos van a venir a asustar con eso. Con un cuento de camino. Bueno, ese poder mediático deberían ellos estar usando, bueno, para reunirse, que se reúna la oposición, todo, todo. Y entre ellos verán qué hacen. Porque si no, bueno, van a llegar más divididos y más destrozados. O fuimos nosotros desde aquí que promovimos esas peleas, esas divisiones. Porque son ellos que están peleados. ¿Por qué? Por la ambición. Por la ambición. Pero con ese... El amor y el interés se fueron al campo un día. Más pudo el interés que el amor que te tenía. Hace tres meses, esa señora decía que no se sentaba con corruptos y señalaba a lo de Primero Justicia, a lo de Voluntad Popular, a los adecos. Y hoy les dice, vénganse que los amo. El interés. El interés. Pero repito, ese es el problema de la oposición. Los que no hemos estudiado en Harvard ni nada, tenemos un solo candidato. Y no nos vamos a dividir. Estamos unidos, sólidamente unidos. Gracias, Melanie. La segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por YBKM Mundial. Buenas tardes. A propósito de la sentencia del día de hoy del Tribunal Supremo de Justicia sobre el evento de primaria realizada por un sector de la oposición. Algunos sectores, miembros de la Comisión de la Delegación Venezolana por el Gobierno Bolivariano para el diálogo con la oposición, señala que se habría violado uno de los acuerdos parciales firmados en Barbados. Considera el PSUV que es así, que se violó alguno de estos acuerdos y qué consecuencias podría traer ello para la marcha de futuros diálogos y futuros de acuerdo con esta oposición con la que se entabló el diálogo en Barbados. Y por otro lado, la semana pasada, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, jefe de la Delegación para el Diálogo por el Gobierno Bolivariano, instó al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela a que no caigan errores del pasado en cuanto a injerencias en la política venezolana. Toda vez que se habría tenido conocimiento de una reunión con una activista de la oposición, de ese sector de derecha, con algunos embajadores. ¿Tiene usted conocimiento sobre esto y sabe si quizás se estarían generando algunas alianzas con algunos países para establecer alianzas internacionales con el objetivo de presionar que estos candidatos o partidos opositores participen en las presidenciales de 2024? Gracias. Mira, el acuerdo firmado es del dominio público, eso está... Cualquier venezolano puede consultarlo, verlo, verlo. Ahí dice claramente que las personas podrán ejercer sus derechos políticos de acuerdo a la constitución y a las leyes de las instituciones de Venezuela. Y las instituciones dicen que una persona está inhabilitada, eso no se toca. Eso no se toca, eso no se va a cambiar para qué. ¿Dónde quedó contemplado eso? ¿En qué parte? Y la explicación de ellos dice, no, es que eso es para las elecciones presidenciales, para las primarias no importa. Yo escuché a Gerardo Blay decir eso, que para las primarias no importa. No, el problema es que ustedes están engañando a un sector de la población. Hermano, Lisandro, yo no sé si yo voté. ¿Tú votaste? No sabes, no digas no, no sabes. No, no, porque nosotros no sabemos, hermano. Si usaron tu nombre, si usaron mi nombre, yo no sé si yo voté. Porque ellos inflaron sus números, inflaron, ¿cómo se llama? Sus datos, la información que dieron, y lo inflaron sin ningún tipo de medida. Es una locura lo que hicieron, pero una locura, una cosa sin, después tratan de explicar las cosas y cuando le explican le enredan más. Yo les decía, que sigan creciendo los números, porque mientras más grande sea el número, más desmontable es. Tú te metes en inteligencia artificial. Invito a que hagan la prueba. Métase en inteligencia artificial. ¿Puro? Porque es como se llama medio curioso. Perdóname que toque aquí el tema, ¿no? Y ahora mi mamá me dio salío. ¿Qué tal? Inteligencia artificial, tatan, tatan, tatan. ¿Qué tal? Voy a leer. Le puse esto a la inteligencia artificial. Escribe muy brevemente y muy simple, explicado, basado en la teoría de colas. ¿Cuántas mesas de votación serían necesarias para que 2.500.000 votantes puedan votar en una jornada de 8 horas? Partiendo del principio de cuando comience la jornada, todas estén en las colas. O sea, estamos hablando de flujo continuo, que esa no existe en ningún lugar del mundo. Pero le estoy dando esa ventaja. Responde. Basándonos en la teoría de colas, podemos hacer una estimación utilizando el supuesto de que cada votante tarda en promedio 2 minutos. Lo dice inteligencia artificial. No lo decimos nosotros que somos brutos, inteligencia artificial, ¿eh? En emitir su voto. En una jornada de 8 horas, 480 minutos, cada mesa de votación puede atender a un total de 480 entre 2, 240 votantes. Para que 2.500.000 votantes puedan votar en un día, necesitarían 2.500.000 entre 240, aproximadamente 10.417 mesas de votación. Bueno, el doble de las que ellos anunciaron, más del doble. Esto no lo digo yo, esto lo dice inteligencia artificial. Después, le dije, explícame un poquito más eso. Así claro, para ahondar en el tema, ¿no? La teoría de colas es una herramienta matemática que permite analizar la capacidad de un sistema para atender a una demanda en servicio. En este caso, el sistema sería el conjunto de mesas de votación. La demanda sería el número de votantes y el servicio sería el proceso de votar. Para estimar cuántas mesas de votación serían necesarias, se deben considerar algunos factores como la tasa de llegada de los votantes. Es el número promedio de votantes que llegan al sistema por unidad de tiempo. En este caso, se podría asumir que los 2.500.000 votantes llegan de forma uniforme a lo largo de las 8 horas de la jornada. Lo que daría una tasa de llegada de 312.500 votantes por hora o 5.288 votantes por minuto. Y sacando la cuenta que me da inteligencia artificial. La tasa de servicio de las mesas es el número promedio de votantes que puede ser atendido por una mesa por unidad de tiempo. Ese factor depende del tiempo que tarda cada votante en realizar el proceso de votar, que puede variar según la complejidad de la papeleta. Supongamos que cada votante tarda en promedio dos minutos. Lo que daría una tasa de servicio de 0.5 votantes por minuto por mesa. La capacidad del sistema es el número máximo de votantes que puede estar en el sistema al mismo tiempo. Con estos datos se puede aplicar una fórmula que dice, es decir, se necesitarían 10.416 mesas. Está la fórmula de teoría de colas, que algunos no la quieren aplicar de la derecha para sacar su cuenta, porque ellos ya de una vez fijan constantes donde son variables. Una jornada, 10.416 mesas. Si tú preguntas al revés, cuántas horas necesitas con 5.000 mesas, te hablas de 16 horas. Es el doble, pues. Es el doble. Eso no lo digo yo. ¿Y eso está cargado de qué? ¿La inteligencia artificial se carga de qué? De las experiencias y de lo que hay en las redes de elecciones en todo el mundo. Cada vez que cometen una elección de participación, eso lo van cargando. Y cuando tú preguntas, van a esa enorme base de datos. Págate y te sacan eso. Eso lo tenemos que hacer la gente bruta. Los inteligentes no. Los inteligentes inventan números. Y dicen unas barbaridades porque creen que los demás no van a orrungar. Entonces, ellos se enredaron, ellos solos. Que eso va a traer problemas con barbados, ¿no? Nuestra posición es con el acuerdo. Nosotros estamos muy claros. Y ese acuerdo es muy claro. Muy, pero muy claro. Quienes están violando eso son los sectores opositores. Cuando están hablando de una cosa que es una ilegalidad. Porque se refiere a la necesidad de respetar la constitución y las leyes de Venezuela. Además de las instituciones. Reconocer el funcionamiento de las instituciones en Venezuela. Y nosotros no vamos a cambiar nada de eso por caprichos y malcriades de alguien. No, no, no. Malcriado vaya para su casa. Vaya para su casa. Lo bien críen a los malcriados. O las bien críen a las malcriadas. Están acostumbradas a tener todo porque papi y mami se lo daban. La mayoría del pueblo de Venezuela ha tenido que salir a trabajar desde bien pequeño. Y estudiar con sacrificio. Ellos no. Nunca han subido. Entonces tienen caprichos y caprichos. Caprichos. Me recuerda el capricho que tenía y las fijaciones que tienen. Eso genera trastorno. Trastorno, claro. Leopoldo López. Leopoldo López lo criaron diciendo que iba a ser presidente de Venezuela. Y él lo disfrazaba. Su papá lo dice así. Él lo disfrazaba en carnaval de presidente. Le ponían una banda de presidente. Lo preguntó Carlos Cruz en un programa a su papá. ¿De qué lo disfrazaba? No, no, de presidente. Con su banda presidencial. Terminan locos como ese. Totalmente fundido. Y no agarran experiencia para nada. Con respecto a el cuerpo diplomático. Bueno. Ojalá no se equivoquen. Nada más eso. Nosotros no amenazamos a nadie. Ahora. Hay gente. Mira. Hay gente de la oposición. Que dice. Ay no. No le pueden hablar así al cuerpo diplomático. No vale. El cuerpo diplomático lo primero que tiene que hacer en un país es respetar los poderes que existen en ese país. Tiene que reconocer al presidente de la república. Que lo eligieron todos los venezolanos y las venezolanas. No tiene que conspirar y utilizar las instalaciones de un país. Eso es la política de Estados Unidos. Donde hay embajada de Estados Unidos hay peligro de golpe de Estado. Donde hay embajada de Estados Unidos. La gente decía antes. Algo así en un lugar común. ¿Por qué en Estados Unidos no hay golpe de Estado? Porque no hay embajada de Estados Unidos. Son así. Entonces estos señores representantes. La mayoría fueron representantes diplomáticos en verdad. Engañados además en su buena fe. Según ellos. Manifiestan. Que los llevaron engañados. Yo no creo eso. Perdóname. Pero yo te voy a decir algo, Lisandro. Yo respeto al que respete Venezuela. Si ellos no respetan a este país. Yo tampoco lo respeto. Aquí hubo un embajador de Francia. Que fue hasta el aeropuerto a recibir a Juanito Limaña. No se recuerdan que Pelepú fue al aeropuerto a recibirlo. Y el embajador de Francia, el nuevo, cae en esas cosas otra vez. Yo no creo en casualidades. Yo no creo en casualidades. No creo en casualidades. Es bien bueno que el presidente de la Asamblea Nacional hizo una reunión. Les habló como presidente, pues, jefe de la delegación de diálogo en Venezuela. Que no estén metiendo la nariz donde lo tienen que meterlo. Y los que se creen imperio del mundo no estén metiendo las garras aquí en nuestra patria. Ya basta con lo que le han hecho a este país. Gracias. Tercera y última pregunta por Canal I, Ilene González. Buenas tardes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la investigación penal contra la primaria. ¿Qué decir al respecto cuando esta comisión también pidió que no se criminalicen las iniciativas de participación ciudadana? Y por otro lado, algunos partidos y dirigentes políticos cuestionaron la situación que emitió el Ministerio Público contra Jesús María Casal y algunas autoridades que llevaron a cabo este proceso. En ese mismo sentido, María Corina Machado se pronunció e indicó que las primarias causaron un efecto político en el país. ¿Qué decir al respecto? Muchas gracias. Bueno, ¿tú sabes a quién obedece la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo recuerdo una vez, parte de la historia, pues, el 11 de abril, creo que Iri fue una de las que participó ahí. El 11 de abril, todavía nosotros estábamos en la OEA, golpe de Estado contra el Comandante Chávez, y se pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la OEA, una medida cautelar de protección de la vida del Comandante Chávez. ¿Verdad? Fue en el 2002. Protección de un ser humano, una persona, ante un golpe de Estado porque lo iban a asesinar. Y se salvó porque Dios es grande, no por la Corte Interamericana. Y a mí me tocó ir en el 2000, Dios mío, ¿qué año fue? 2006, ¿cómo que fue? A Estados Unidos, me envió el Comandante Chávez, a esa Comisión de Derechos Humanos, para, porque habíamos tomado una decisión en Conatel, era Jesse Checon, el presidente de Conatel, director de Conatel, donde se incautaban unas antenas del antiguo Glovision aquí en el Ávila, porque estaban funcionando sin permiso y en una frecuencia que no les correspondía. En tres horas, la Corte Interamericana dictó una medida cautelar de protección a las antenas. El golpe de Estado en el 2002, yo fui para allá en el 2006, si mal no recuerdo. Lo primero que yo les dije a ellos es que todavía estamos esperando de esa Corte una medida cautelar de protección a la vida del Comandante Chávez, como que era más importante una antena que la vida de un ser humano. Eso no es nuevo. Nosotros no pertenecemos a la OEA. La OEA puede hacer lo que le da la gana, en verdad. Con su secretario general Almagro, eso no nos importa. No estamos ahí. Y no estamos ahí porque sabemos a quienes obedecen. Sabemos qué es lo que ellos han intentado hacer contra nuestro país, históricamente. En verdad, no serán ellos los que van a dictar las medidas aquí en Venezuela. Es una investigación. El que no la debe, no la teme. El que no la debe, no la teme. Ahora, no será porque no los quisimos ayudar. Al contrario, nosotros hemos sido más buena gente que el Carrizo. Nosotros les advertimos que estaban haciendo algo ilegal. Se los dijimos cuántas veces declaramos todos nosotros, cada vez que teníamos chance, diciéndoles a ellos que estaban haciendo algo ilegal. Y después, la guinda de esa torta de ilegalidad, se la ponen con los números que dieron. Un fraude. Un verdadero fraude. Un desastre. Lo que ellos hicieron. No es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Y yo, este, con los que digan que si eso causó una hecatombe, no sé qué. Yo solo respondo. Si está inhabilitada, no va. No vale la pena darle más un, usamos más un, eh, propaganda. Alguien no va a tener nada que ver ahí. Porque no va. No hay forma, no hay manera, no hay, pero ni la más mínima posibilidad en este momento. Ni en este ni en otro, pues. Al contrario, ratificaron la, la, la inhabilitación. Pero no solo la ratificaron, sino que la hicieron más, más pública, pues. Todo esto se suma. Porque aquí va a haber un proceso. Ahora, lo que salió hoy, lo que salió hoy, no es un tema penal. No, el tema penal viene ahora, por eso fueron citados, ¿ves? Lo que salió hoy en el TCJ fue una, una, una medida cautelar. Un amparo, pues. ¿Ah? Suspende los efectos de una cosa que ellos dicen ahí que es primaria. Porque todo el mundo sabe que eso no fue ninguna primaria. Asumiendo funciones que no le corresponden a ellos. No hay, no hay ninguna, ninguna duda. Para nosotros, ¿cuál es la vía? No, nosotros sabemos, y yo creo que es lo mejor, no nombrarlas más. No nombrarlos más. Eso no tiene ninguna incidencia. Son intrascendentes. Es como una, ¿cómo se llama? Como una, como una luz que se va extinguiendo. Ya están, no hay luz, no hay nada. No van a participar porque están estabilitados. No puede estar pulida, compró ropa, trajo invitados, tarjetas. No, no va. No hay manera. No hay manera. No hay forma. Porque además desde su arrogancia, desde su arrogancia, no, no me doy por inhabilitada por esos organismos. De ostras. Y aquí va a haber otro organismo, otra institución del Estado que va a hacer las elecciones. Es el CNE, el mismo CNE, el mismo que va a hacer ahorita el, ¿cómo se llama? El referéndum del 3 de diciembre. Es el mismo. Ahora, todo ese pataleo, toda esa chidadera, uno puede decir, está bien chíen. Nosotros los conocemos. Pero alguien que pidió invasiones, alguien que pidió bloqueos, alguien que promovió golpes de Estado, intentos de asesinato, que quemaron vivas personas aquí, nadie dijo nada, que invocaron al TIAR, la responsabilidad de proteger, con la intención de que vinieran tropas extranjeras a Venezuela. Hoy, dicen, no, eso no existió. Verdugo pidiendo clemencia a estas alturas. Nosotros hemos aprendido también, ¿vale? De que ellas vayan a las instituciones, que vayan al TCJ, y el TCJ les responda, vayan a la Contraloría, tienen todas las ventajas que el Estado de Derecho les permite para defenderse. Pero en estos casos, yo estoy casi seguro que cuando tratan de defenderse, se hunden más. Se hunden más. Los jueces, existe una figura en el enredamiento jurídico que es el desacato, ¿no es? El desacato. Ellos tienen que entregar todo ahora, cuadernos de votación, y van a decir, no hay. Actas de, ¿cómo se llama?, de escrutinio, no hay. Boletas de votación, no hay. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué las hicieron? El señor Brito introdujo esta demanda desde el principio, no tienen excusa para haberla destruido. No tienen excusa. Y bueno, y que sean las leyes que actúen, pues. Yo lo que te puedo garantizar es que mañana a Casal lo dejan solo. A la señora Camero la dejan sola. Al otro que aparece ahí un tal Abdul lo van a dejar solo. Porque ellos son así, ¿ves? No son consecuentes con su propia gente. No les importa más nada. Los usaron y los votaron. Y los votaron. Lo que sí te puedo garantizar, Islén, es que el día de la elección presidencial, cuando el CNE la llame, como corresponde al CNE, este CNE, al que a ellos no les gusta, va a llamar a elecciones. El chavismo va a ir con un solo candidato. Con un solo candidato más unidos que nunca vamos a ir. Y un pueblo motivado porque el pueblo sabe con qué viene la derecha. Ellos verán qué hacen. Ellos verán qué hacen. Pero la situación que tiene la oposición en este instante es de mucha incertidumbre. No saben qué hacer. No saben qué hacer. La oposición no sabe qué hacer. Porque como ellos mismos validaron el parapeto entre ellos, ahora no hayan qué hacer como quitarse ese parapeto de encima. Nosotros no. No tenemos problema con eso. No hay problema de ellos. Andan los científicos viendo a ver cómo hacen. A ver qué forma le dan. Los científicos de ellos, pues los científicos muy inteligentes. Y en las elecciones presidenciales, pase lo que pase, nosotros vencimos. No tengo ninguna duda de eso. Ninguna duda. Bueno, prepararnos para acompañar a Palestina el sábado 4. Prepararnos todo, todo, todo el Partido Socialista Unido de Venezuela, todos los venezolanos, la invitación a todos los venezolanos y venezolanas. Prepararnos para el referéndum por nuestro Ezequivo, por el Ezequivo venezolano, por la Guayana Ezequiva. Por la Guayana Ezequiva. Yo en lo personal, como le he dicho, son cinco preguntas, cinco veces, sí. Cinco preguntas, cinco veces, sí. Por la patria. Por el futuro, por nuestros hijos, pero también por la paz. No pueden las transnacionales petroleras salirse con la suya nuevamente. Es más, le estamos haciendo un favor a ese pueblo de Guyana, que cree que las transnacionales los van a ayudar. ¡Ah! Esa historia no la sabemos nosotros. Te vengan para acá, para Venezuela, para que le echemos ese cuento. Le vamos a mandar un libro de Miguel Otero Silva, que se llama Casas Muertas. ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la historia de lo que hacen las transnacionales en los países que tienen recursos naturales? ¿Y qué le pasa a sus pueblos? Que se les dejan engañar. Aquí no van a volver más nunca a engañarnos. Aquí si quieren venir a llevar petróleo, estamos de acuerdo. Lo tienen que pagar al precio que corresponde. Muchas gracias. Muy buenas tardes para ustedes. Y nos vemos en esta semana y nos vemos en la calle por el referéndum, las estructuras. Para adelante, pues, un abrazo. La directiva del PSUV acompaña las medidas judiciales que se aplican a sectores de la oposición por protagonizar un fraude en las primarias. En otro tema, el primer vicepresidente del PSUV alerta al país sobre las amenazas del presidente de Guyana. Y en ese contexto, invita a la participación de todos los venezolanos en el referéndum consultivo para ratificar la soberanía sobre el territorio. Esto es la información y con ella vamos a retornar. Adelante.